Henry, cuando vuelva Henry Martín, porque Quiñones jugó en su posición y ahí va a haber una gran duda o debate para Yardine, Álvaro. Viste lo que pasa, me traen el champagne, a mí te lo tomás vos allá, que Erick, que Henry, que no sé ni qué dijiste al final, ¿quién es en qué vuelve? El goleador de la selección mexicana. ¡Erik, Erick, Erick, Erick! ¡Muy que juzgó! ¡No, venga! Henry Martín, sí. ¡Dame lo serio! Bueno, para empezar debutó muy bien Quiñones, ¿no? Asistencia para el pase de Kevin Álvarez para el primer gol y después termina anotando él el tercero. Es un grandísimo jugador Quiñones, pero esa es la posición de Henry Martín. Ahí es donde Yardine va a tener que demostrar su buen manejo de grupo, su buen manejo de equipo para ver cómo los pone a los dos juntos. Ahí tenemos justamente las imágenes del goleador del campeonato, las imágenes del centro delantero. Y el tercero titular de la selección nacional, nada más ni nada menos. Entonces, ahí hay que buscar después la manera de que se puedan conjuntar. Porque Quiñones lo hacía con Julio Furch de muy buena manera en el Atlas, porque Furch pivoteaba, porque Furch le bajaba balones, porque le jugaba de espalda. Quiñones necesita más espacio, que necesita terreno para aprovechar su potencia, su velocidad. Pero juega de centro delantero, entonces hay que ver cómo puede compaginar con Henry Martín. Y lo van a tener que hacer sobre la marcha, porque por el tema de la Copa Oro no han podido entrenar juntos, no han podido trabajar. Que es lo que necesitan justamente lo que yo siempre digo del equipo, las pequeñas sociedades para poder caminar de una buena manera. O para poder entenderse rápidamente qué es lo que necesita el América. El América ya hoy estaban diciendo que si no ganaba Jardiné, podía estar en duda que por qué había llegado al América o no. Y había perdido un partido solo. O había jugado un partido solo porque el segundo se suspendió. En el América, como en Chivas, como en todos los equipos grandes, no hay paciencia, no hay tiempo, hay que rendir ya. Entonces va a tener que venir Henry y rendir enseguida con Quiñones y demostrar por qué pagaron lo que pagaron por Quiñones. Y por qué trajeron a un jugador en una posición que quizá no se necesitaba y no fortalecieron la defensa, que es donde el América más problemas tuvo en el torneo pasado, especialmente en la saga central. Obviamente, efectivamente, el primer partido Jardiné lo perdió. El segundo lo aplazaron, cosa que no le hicieron a Chivas, que también estaba en un campo completamente desastroso para poder practicar fútbol. Entonces, bueno, se lo ponen fácil. Pero volviendo a este encuentro, a mí me queda la gran duda porque estoy completamente convencida de que el estilo, el juego de Jardiné le viene muy bien al banquillo, a los jugadores que tiene y al perfil de futbolista que en estos momentos tiene en las Águilas. La gran duda, la gran duda es como gestor de banquillo, porque este equipo, como gran equipo histórico de México, tiene jugadores de gran peso, de gran personalidad, que quieren jugar siempre, que quieren estar siempre en ese once titular, de principio a fin. Y la gestión como técnico por parte de Jardiné creo que puede o podría ser su único talón de Aquiles. Porque como técnico, a mí me parece que tiene una calidad ya demostrada brutal. Hablando del propio técnico, ¿qué dijo después del partido? Vamos a escucharlo. Creo que conseguimos dar algunos pasos importantes a frente a nivel de consistencia. Ya vi un América más intenso, un poquito más agresivo, pero conseguiendo resistir con los tiempos. Melhoramos en la contundencia, a pesar de termos perdido algunos goles importantes, más bien, hicimos tres. Vi un equipo con una fluidez interesante, con momentos, con una posesión como queremos, defendiéndose con el balón mucho a partir de que conseguimos un avantaje importante, pero sin habilitar de buscar siempre un gol, pero con un poquito más de paciencia. Y bien, para mí estamos yendo por un buen camino. Importante el debut de Quiñones, porque es un delantero importante, que vimos que marca la diferencia. Gracias. Gracias.